En video quedó registrado el asesinato del administrador de una finca en el municipio de Astrea, el cual fue ultimado de cinco impactos con arma de fuego. Emeiro Menco Arrieta, natural de Mangangue, Bolívar, murió en el hospital local de la mencionada municipalidad, debido a que los proyectiles que recibió en el toraz, en el abdomen y en el brazo derecho, le perforaron varios órganos vitales. El hecho ocurrió en la calle séptima con carrera tercera en pleno centro del pueblo. Cuando el reloj marcaba las nueve de la noche hasta el local de Razón Social, El Ranchito, arribó un pistolero que, sin mediar palabra, abrió fuego contra su objetivo, conocido en la región como Menco, en alusión a su apellido. Los testigos presenciales del hecho sangriento quedaron exhortos al percatarse del atentado. Jamás se imaginaron que el hombre de 49 años, quien se desempeñó durante varios años como administrador de una asistencia agrícola, muriera de manera violenta a manos de un delincuente que, sin piedad, le arrebató su vida, en el momento en que se divertía con algunos allegados. El cuerpo de Menco quedó beñado en un charco de sangre. En medio de la agonía fue conducido hasta el centro hospitalario, donde no pudieron hacer nada por salvarle la asistencia. El homicidio ha llevado una gorra y un tapabocas puesto para evitar ser descubierto. La inspección técnica del cadáver estuvo a cargo de funcionarios de la Sijín de la policía y fue trasladado a la morgue de Chiriguaná, donde llevaron a cabo las labores forenses. Menco Arrieta deja tres hijas huérfanas y una esposa destrozada por su inesperada partida. Sus exequias se realizarán en su tierra natal. El crimen es materia de investigación por parte de las autoridades competentes y los videos son piezas claves para dar la captura con el asesino de Menco. No, este es un sitio deprimente, es un sitio donde pulula la pobreza, la desesperanza, donde los niños no tienen futuro. Para transformar esta familia tiene que ser con una vivienda digna y precisamente haremos todo el esfuerzo que haya que hacer para darle una buena noticia a cada una de las familias. Feliz porque soy la primera ganadora. Alcalde, vemos cómo usted está materializando un sueño. Familias que hoy, con un techo digno, con una vivienda digna, con espacio público reconfortante, comienzan a transformar, a salir de esa brecha de desigualdad, de pobreza, en la que se encontraban para entrar a generar un nicho social y económico mucho mejor. Feliz, emocionada. Ustedes no se imaginan cuánto le agradezco a nuestro Señor Jesucristo y al alcalde este gesto tan bello que ha hecho con todos nosotros. No me cambio por nadie.